Las bancadas del APRA y Fuerza Popular presentaron formalmente una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, en el marco de la trama por la presunta interceptación telefónica al expresidente Alan García. En el documento, ambas agrupaciones cuestionaron las explicaciones que dio Morán el último jueves en la Comisión de Defensa y Orden Interno para justificar la presencia de una camioneta de la Policía Nacional en las inmediaciones de la vivienda del exjefe de Estado. Además, ambas bancadas consideraron sospechoso que dos laptops que se encontraban dentro de la camioneta de la policía, destacada la casa de Alan García, hayan sido trasladadas minutos después de la intercepción al vehículo. La solicitud también incluye un pliego de 20 preguntas que Morán deberá responder en caso el Pleno apruebe la interpelación. Entre las interrogantes hay tres dirigidas sobre el rol de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que apoya la investigación fiscal a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.